La piel se comporta, distinta, celosa Ayer quedó lejos, espinas y rosas Sudor hecho ganas, somos mariposas Que queman sus alas, es hoy, no es mañana Es hoy cuando estallan la ley de la trampa Cuando el beso es sexo y desear es llama Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana Le dije que no puede entrar Y yo no me voy a mover de acá Pero señora me está comprometiendo Lo siento por usted No pienso moverme de aquí hasta ver a Brisa ¿Está claro? No la va a ver a Brisa, Brisa no está Parece que no entiende Si entiendo perfectamente Entonces la voy a esperar aquí hasta que aparezca No va a aparecer señora Brisa se fue con el señor y la señora de viaje ¿Entiende? No hay nadie en la casa Estoy yo sola No me repita tanto entiende porque entiendo perfectamente ¿Quién quiere revisar la casa? Así se queda tranquila que no hay nadie Venga, revise No me grite No hay nadie ¿No se da cuenta? No sé quién le hizo creer que Brisa estaba acá Soy muy reservado con mis cosas, ¿eh? Eso es todo Sí, sí, está bien ser reservado Pero no entiendo por qué esconde a la gente que quiere ¿Quién es su mujer? O alguien de su familia ¿Sabe qué pasa doctor? Que yo estoy muy sola acá No tengo con quién hablar ¿Y sabe qué pasa hermana? A mí no me gusta hablar ¿Eh? Ni menos de mis cosas Eh, mañana es un día de descanso No sé qué piensas hacer, piensas hacer algo No, no, nada Le digo porque Porque si quiere yo le puedo mostrar la reserva Si quiere, no sé Sí 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 Gracias Yo ahora me voy a ver a un enfermo Bueno La dejo con la computadora Ah, gracias Siéntese Sí, permiso Sí Y escriba, ¿eh? Que es una forma de hablar con alguien Sí, seguro Sí Nos vemos después Querido Tomás Espero que esté en la casa Así le dé mi mensaje ¿Sabés qué sos vos? ¿Sabés qué sos vos? Sos un chiquilín entrometido y tramposo Y un mentiroso, nena ¿Por qué te pensás que soy yo? No soy ni mentiroso ni entrometido Eh, si quiere les doy explicaciones ¿Pero qué tenés que explicar? ¿Qué podés explicar? Bueno ¿Con qué derecho traés aquí a esta pobre chica engañada de esa forma? ¿Cómo te atreves a semejante cosa? Yo jamás pensé en pedir disculpas Sí Bueno Si no te hagas el desentendido Porque yo te dije muy clarito que tampoco le iba a pedir perdón Te abusaste de mí Y de la confianza de una persona mayor ¿No es cierto, Leandro? Totalmente de acuerdo Bueno Se ve que todo me salió mucho mejor de lo que yo lo había pensado Así que Ya que finalmente se pusieron de acuerdo Yo no tengo más nada que hacer acá Pero ¿Qué? A la mañana ¿Cómo? ¿Dónde vas vos? No sé Al local, supongo Quédate Pero no creas que te lo estoy rogando Te lo ofrezco solo porque pienso que es lo que más te conviene Nada más que por eso Todo ese quilombo, como vos decís Es para que estés más cómodo Son mimos Daria, ¿te puedo ayudar? Sí, cómo no Ah, no, un momentito ¿Qué son estas manos todas? Vamos a bañar A la ducha ¡No, a la ducha no! No, no, a vos no se te ocurra defenderla ¿Viste lo que son esas manos? Y el pelo Dale, vamos a bañarnos ¿Esto también está incluido en los mismos? Me parece que sí Qué macana Porque con el agua no me llevo nada bien Bueno, bueno, vamos Dale, a la ducha Voy para el morir No, Daria, no me dejes solo Me vas a ver desnudo Bueno, ven y cierro los ojos Vamos Vamos La verdad que la atención de este bar deja mucho que desear, nene Hace dos horas estamos esperando Bueno, mil disculpas, tuve que hacer urgente Nunca viene nadie Justo hoy, que en salgo de minutos Se me llenó de gente el boliche Mil disculpas Perdón Estarado, ¿ves? Hola, ¿qué tal? Bien ¿Ese pibe no estaba acá en el verano? ¿No sé que tenía el almacén naval? Sí ¿Y de cuándo te saluda vos? Bueno, lo que pasa es que el otro día Me metí en su auto pensando que era el de Mauro Por eso Es muy lindo, ¿eh? Es un bombonazo Además se renota que es un tipo bien, ¿viste? Clarice, ¿sabés algo? Muere de amor por vos Estás loca, felicitas, cállate No, Dios, la verdad No te saca los ojos de encima, Clara Al que no le saca los ojos de encima sos vos Quería, dejá de mirarlo, ¿podés? Escuchame una cosa Yo de hombre soy un montón, ¿sí? Y cuando un pibe mira a una mina como él te está mirando vos Es porque muere de amor Ay, pero qué bueno Y tenemos que preparar todo por lo de la iglesia, ¿no? Nos vamos a casar por iglesia Sí, sí Bueno, a mí me da lo mismo en realidad Pero si querés hasta puedo ir y confesarme Podemos ir y sacar turno Pero, ¿cómo que te da lo mismo casarte por iglesia? Ay, bueno, no te pongas así Yo dije que me daba lo mismo Si querés vamos y nos casamos por iglesia A mí no me importa Pero antes, antes ¿Qué? Tenemos que fijar fecha Ah, listo, mira Hoy es miércoles Podemos, acá está El viernes No, no, no El viernes es muy rápido Yo quiero terminar el almacén naval Y además Bueno, está bien, perfecto El otro viernes, acá está El 9 de octubre ¿Sí? Bueno, bueno Dale, además al otro día es sábado Y nadie va a tener problema para venir a la fiesta Ay, vamos a contarles a todo el mundo, por favor Que estamos esperando Pará, pará, pará Podemos hacer esto ¿Por qué? Organizamos una comida para las dos familias Y ahí le decimos a todo el mundo Ay, mi sorpresa Que si van a llevar ¡Ay! 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 El cagazo que tenía anoche no pude pegar un ojo en serio Ah, pero yo dormí lo más bien, eh Como un bebé La verdad te admiro, porque es coraje Porque es muy bien Ah, ¿saben por qué? Durmió tan bien, Benjamín ¿Por qué? Porque se llevó un colchón a nuestro cuarto Bueno, pero dormí lo más bien, che ¿Cuál es? Sí, bueno Ah, él, al lado de tu abuelito Buenas Che, qué susto anoche, eh ¿Por qué? Ah, re linda No te hagas la valiente con nosotros, eh Casi de julepe no se te vean las patitas como corrido Bueno, es lógico Uno siempre le tiene miedo a algo desconocido Pero, ¿saben qué? Pensé y creo que podríamos construir un fascinante puente al más allá ¿No? Mirá, si querés construir un puente es tu ingeniería, eh Dejate de joder con el espiritismo Que yo ahí arriba no subo ni mamado, ¿entendés? Ni mamado Conmigo, no cuenten, no sé Ay, ayúdenme ¿Alguien es ventriloco y no me avisó? No me abandonen Chicos, chicos Es el espíritu que invocamos ayer Y pide que nos ayudemos, así que Vamos, suba No, 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 eh ¿Qué? Quiero que sepas que te quiso mucho ¿Qué me quisiste mucho? Ustedes también vienen No, 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 no No, no, no Ay Ay, yo tendría que haber alguna novedad, por favor Eh, por favor, disculpe, necesitaría hablar con mi abogado No es hora Es que es muy importante, por favor Dije que no Mañana cuando vas a desayunar lo haces Que modifican un par de horas Vas a tener que estar tantos años acá adentro Gracias De nada Dios, es una guacha también Ay, no le des bola Si tu amiga se comprometió a ocuparse de Brisa, lo va a hacer Vas a ver que vas a tener buenas noticias ¿Se convence ahora de lo que le dije? Disculpe Traté de que recorriera la casa para que se diera cuenta de que Brisa no estaba Así me dejaba tranquila Felicito María, te felicito María ¿Pudiste averiguar quién le dio el dato de que Brisa podía estar acá? No, no soltó prenda No me quiso decir nada Yo lo que tengo miedo es de que vuelva No te preocupes Que vuelva Todas las veces que quiera Con quien quiera Igual la Brisa no la va a encontrar Juan, vos no entendés Ese piano es lo único que me quedó después de que vendimos la casa ¿Qué sentido tiene que estar en ese depósito? Arruinándose Si vos lo podés aprovechar ¿Por qué no? Sofía, yo te agradezco que hayas pensado en mí Pero no puedo aceptar semejante regalo Bueno, yo creo que te puede ayudar No te enojes Pero prefiero devolvértelo Bueno, ni pienso Ni pienso aceptar que me devuelvas ese piano No voy a dejar que se arruinen ese depósito maloliente Quiero que lo agarres No quiero que me lo des Está bien Yo me lo quedo Pero con una condición ¿Cuál? Que apenas lo necesites Yo te lo doy Ah Bueno Ya me ajusto Bueno Ahora andá Y Sacá de adentro tuyo Toda esa música que tenés guardada No tengo mucha música guardada Bueno, del dolor Nacieron canciones maravillosas también, ¿no? Dale, anda Intentalo al menos Voy a probar Gracias por toda la ayuda que me estás dando Me hace muy bien Yo te amo Me hace muy bien